Música ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡21.30 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, contento por los goles, siempre es bueno celebrar, pero más importante es apartar para el equipo, que nos sirve para ratificar lo que venimos haciendo en segunda, tercera serie, que se ve el equipo muy unido y en primera no pudimos quedar en menos. Por el segundo tiempo se notó que es bueno, una cancha difícil, Caluchy tiene muy buenos jugadores y gracias a Dios, menos mal, salió el gol en el último minuto, así que le metimos mucho huevo. Bueno, en primera serie nos ha costado un poco, hemos ganado solas ante Melia y hemos tenido varios empates, pero de a poco cuando las cosas se trabajan, se piensa en equipo, va a salir bien si se nos va a ir dando, esto es la liguilla, hay que sumar puntos, después se viene lo bueno, que queremos clasificar primero, así que ahí estamos, hay que seguir metiéndole nomás y pensando en equipo. Bueno, yo creo el entrenar diario, mis compañeros también que juegan muy bien, saben como pico las diagonales, me buscan el pelotazo, así que me sacan bastante provecho y menos mal, tenía la mente fría porque a veces no sale, te los perdí, pero gracias a Dios y se me dieron tres goles. No, a toda la hinchada, el toco que siempre nos viene a apoyar, sale harta gente, así que hay que seguir dándole nomás que esto queda campeonato todavía.